En el médico Visita al médico, español para extranjeros Vocabulario médico Repite conmigo Termómetro Mascarilla Camilla Estetoscopio Venda Tiritas Esparadrapo Alcohol Muy bien, síntomas ¿Qué le pasa? ¿Qué le duele? Repite conmigo Me duele la cabeza Me duele la tripa Tiene fiebre Ella, 38 grados Le duele la muela Me duele la espalda Me duele la espalda Me duele la rodilla Más síntomas Más síntomas Estornuda mucho Estornuda mucho Le duele el oído Tiene dolor de oídos Tiene un brazo roto Tiene un brazo roto Tiene dolor muscular Tiene dolor muscular y cansancio COVID-19 COVID-19 Síntomas ¿Cuáles son los principales síntomas? Fiebre alta Repite Tos seca Dificultades para respirar Malestar general Bien, os voy a explicar los síntomas habituales ¿Cuáles son? Fiebre Tos seca Fatiga Síntomas no habituales Dolor de cabeza Congestión nasal Disminución del olfato Dolor de garganta Tos con esputos Falta de aliento Dolor en músculos o articulaciones Escalofríos Náuseas Náuseas Y o vómitos Diarrea ¿Y qué pasa cuando el COVID es severo? Alteración de la conciencia Fiebre alta Tos con sangre Dificultad de respiración evidente Dolor torácico En el pecho Pulso irregular Poca o nula micción Un saludo, espero haberos ayudado Aprende español No olvides suscribirte y darle a like Hasta pronto